Música Al parque Muñoz Rivera Un día fui de visita Al parque Muñoz Rivera Y me encontré una tercera Que tu vuelve más bonita Y ya ven la muchachita Decíndote un dolor Para estar sin sin señor Con el ojo como Ulises Y cuando llegué a la quince A ver, vaya que calor Pero que calor Hay que grabarlo Disponernos a pecar Y ahí lo bailé Tornado en la silla Música Ya que tenés trompeta Hachó fuerza en la pared Ahora está, ahora me senté A pedir un par de chuletas Pobre de leche y galletas Y un palito de calor Y antes de que el cobrador Con la cuenta me viniera Te revisa la corteja A ver, vaya que calor A ver, vaya que calor A ver, vaya que calor Música Una tía y una vainilla Y un poco de colorecha Un retrato de cerveza Y otra de la cuadroquilla Allá había una rejilla Por detrás del mostrador Y yo del mismo temor Me tiré medio a la acera Y cuando veo la carrera Todo es malo y este calor Música Si me falta Rocky Mi vida se acaba No mecila de nuevo Se me fue Teresa La llevo conmigo Se me fue Teresa La llevo conmigo Y eso me lo dice Al morir conmigo Y esto me lo dice, al correr mi amigo No, no, no me digas no No, no, no me digas no Si te falta Rochi, mi vida se acaba Si te falta Rochi, mi vida se acaba Si te falta Rochi, mi vida se acaba Si te falta Rochi, mi vida se acaba